Hola, hola. Hoy es día de estirarnos. Inhala profundo, exhala y baja. Activa todo tu cuerpo para este pequeño entrenamiento del día de hoy. Baja todo tu cuerpo, estira, trata de que tus palmas toquen el piso. Sigue respirando y por cada exhalación trata de alargarte un poquito más. Perfecto. Sube vértebra a vértebra estirando tu columna y vuelve arriba. Lleva tu cabeza hacia el lado derecho. Trata de bajarla lo más que puedas y siente el estiramiento ahora en el cuello. Lo mismo haces del otro lado. Respira. Puedes cerrar tus ojos. Solamente mantente estirando, respirando y disfrutando de lo que ahora le haces a tu cuerpo. Pudiste haber tenido una semana súper agotadora, una semana llena de estrés o simplemente quieres estirar después de tu gran semana de entrenamientos. Este es tu momento para darle completamente esa flexibilidad al cuerpo y relajarlo. Toma tu cabeza, cambia de lado, alarga con el brazo extendido. Muy bien. Cerramos las piernas al ancho de la cadera y ahora extendemos arriba como si estuvieses levantando. Estira, alarga. Perfecto. Vamos a abrir un poquito las piernas y vamos a estirar toda la zona lateral de nuestro cuerpo, obligos. Trata de que tu mentón siempre esté apuntando hacia el techo o hacia arriba. Regresas, inhalas y cambias de lado. Exhalas. Estira, alarga. Cuida siempre tu postura. Excelente. Ahora vas a colocar las manos en la cintura, empuja la espalda un poquito, mete la pelvis, respira. Excelente. Muy bien. Vamos a cambiar de posición. Entrelaza los dedos por detrás de tu espalda. Estira hombros, saca pecho. Perfecto. Abre tus piernas al ancho de tu colchoneta y deja caer el cuerpo en medio de las piernas. Trata de que tus manos estén apuntando hacia arriba lo más que puedas. Abre tu pecho y respira. Aproximadamente debes contar 10 segundos entre cada estiramiento para que tu músculo se relaje. Flexiona tus piernas, sube lentamente. Excelente. Cambiamos de posición, vamos a abrir las piernas, vamos a abrir el pie derecho y bajamos todo lo que podamos. Siempre tu frente tiene que estar en dirección a tu rodilla. Recuerda que para que puedas elongar mucho más en estos estiramientos debes trabajar muchísimo con tu respiración. Si quieres conocer un poquito más sobre nuestras clases, los días viernes específicamente le damos estiramiento y terapia a nuestro cuerpo en la clase de pilates. Todos los viernes puedes entrenar con nosotros en vivo y podrás conseguir un entrenamiento como estos completo estirando cada parte de tu cuerpo. Recuerda que puedes suscribirte también a nuestro canal, activar las notificaciones para que semana a semana te lleguen nuestros videos de todas nuestras rutinas de entrenamiento. Y si quieres ver un video o una rutina en específico, solo debes dejarnos en los comentarios y estaremos haciendo ese gran video para ti. Lleva tus manos adelante. Eso es. Muy bien. Cambiemos de lado, abrimos el pie contrario y bajamos. Relaja tu cuerpo, relaja tu musculatura. Acerca tu frente a la rodilla y sigue respirando. Vuelve a la posición central y ahora vamos a mover las piernas de lado a lado. Mantén tus rodillas rectas. Perfecto. Sostienes un poco en cada una. Respira y cambia al otro lado. Excelente. Regresa tus piernas a una posición inicial. Flexiona ahora tus piernas y vas a abrazar por detrás. Baja la cabeza, suelta el cuello, suelta los hombros y extiende sin soltar las manos. Nuevamente flexiona, inhala y extiende. Siente el estiramiento en la parte de atrás de tus piernas. Extiende. Perfecto. Suelta ahora tus manos y vértebra a vértebra. Como si subieras de un hilito, sube lentamente. Muy bien. Afloja y suelta tus músculos sacudiendo tanto las piernas como los brazos. Perfecto. Ahora lleva tu rodilla arriba. Vamos a trabajar un poco el equilibrio. Mantén tu espalda recta, tu pecho afuera y tu respiración controlada. Cambiamos ahora. Tomamos el tobillo. Empuja un poco la rodilla con la mano contraria. Recuerda que para manejar muy bien el tema del equilibrio, debes tener tu centro de core activo. Misma pierna vamos a llevar hasta atrás. Vamos a tratar de tomar con las dos manos. Si todavía no alcanzas con las dos manos, puedes tomar con una sola. Lleva la misma pierna hacia adelante, levanta la punta de pie y baja. Estira. Respira. Baja tu cabeza. Y regresa. Muy bien. Trabajemos el otro lado. Levanta tu pierna, tu rodilla. Manteniendo el equilibrio. Tomas ahora el tobillo, tratando de no caer. Y con tu mano haces un pequeño apoyo para que se estire mucho más. Trabajemos la misma pierna hacia atrás. Tomas con las dos. Cuida tu postura. Tus dos rodillas rectas. Respira. Perfecto. Lleva el pie hacia adelante, el mismo que estabas estirando. Respira y baja. Baja. Muy bien. Regresamos. Eso es. Bien, vamos a cambiar de postura. Ahora nos vamos a la posición del corredor. Cuida que tu pierna de adelante, tu rodilla esté paralela a la punta de tu pie. Inhalas profundo. Lleva tus brazos arriba. Exhala y deja caer tu cuerpo en medio de esas piernas. Pecho afuera, espalda recta, brazos bien extendidos, mirada hacia adelante. Bajas. Tu talón de atrás lo vas a abrir, vas a extender las dos piernas y ahora vas a bajar. Tratando de acercar tu pecho a la rodilla. Muy bien. Regresa siempre lentamente. Cambia. Nos vamos ahora al lado contrario nuevamente. Rodilla paralela a la punta del pie. Inhalas profundo. Estira tus brazos y deja caer el cuerpo en medio de las piernas. Siempre verifica que tu postura esté correcta. Perfecto. Abre tu pie de atrás. Y ahora baja, baja, baja tu cuerpo frente a la rodilla, pecho a la rodilla y respira. Mantienes allí. Cuentas hasta 10 aproximadamente por ejercicio. Cambiamos al centro. Cerramos un poquito las piernas y subimos lentamente. Muy bien. Y ahora codo con codo vas a tomar, vas a bajar tu cuerpo. Y aquí simplemente nos vamos a balancear de lado a lado. Suelta esa musculatura de la espalda. Mueve tu cabeza, sacúdela en las direcciones que tú necesites. Muévete como un péndulo hacia adelante y hacia atrás. Sin nada de fuerzas, sacude, sube un poquito más. Eso es. Te vas arriba completamente. Abre tus piernas y termina con unas sesiones de respiración. Vamos, inhalamos profundo. Estiro y exhalo. Una vez más. Y hemos terminado.